Consideran comerciantes de pirotecnia el fin de año como el mejor en sus ventas. Ahorita está un poco bajo, los más fuertes son 6 de mañana y el 31 que se vende un poco más que el 24. Pues hoy más que unas que otras que van parando para comer, pero los más fuertes serían el sábado. Como podemos observar, gran variedad de productos son los que se ofertan, por lo cual los comerciantes esperan concluir un 2016 con resultados positivos. El sábado ya, ojalá ahí sea la venta esperada, porque pues todo el día estamos aquí y casi no hay venta, pero el sábado esperamos que sí, sí el 31, el 31 sería lo más esperado. ¿Por qué incrementa las ventas? Incrementa las ventas, claro, por los viejos y todo eso. Y esperan que el clima los beneficie, a diferencia de la Navidad cuando la lluvia no permitió mayores ganancias. Sí, nos beneficia más que se va vendiendo más y espero que nos deje la lluvia vender, porque el sábado sí no nos dejó la lluvia. Es así como los comerciantes de pirotecnia mantienen la esperanza de que este fin de año finalice con mejores ingresos económicos, ya que se considera el día más fuerte de ventas.